Ocurrió en la ribera del río, cuando llueve y la hierba se bebe Las gotas de cielo que en un suave vuelo se dejan caer Ocurrió en la ribera del río, algo breve como un roce leve Despierta la risa y el mundo se agita y se empieza a mover Una niña comienza a reír y a reír y otra niña la mira y se ríe y se ríe Riendo las dos, que son cuatro, son ocho, son veinte, cuarenta, sesenta Es toda la aldea que ríe y que ríe como una pidevia Que arrasa los campos, los días, la guerra, todo el continente Ocurrió en la ribera del río, nadie sabe quién tira la llave Que enciende la risa, si vive la brisa o se esconde en la piel Ocurrió en la ribera del río, cuando el aire se estrena en un baile De flores dormidas que entregan su vida y se dejan caer Una niña comienza a reír y a reír y otra niña la mira y se ríe y se ríe Riendo las dos, que son cuatro, son ocho, son veinte, cuarenta, sesenta Es toda la aldea que ríe y que ríe como una pidevia Que arrasa los campos, los días, la guerra, todo el continente De risa y de gente que ríe y no puede parar de reír Una niña comienza a reír y a reír y otra niña la mira y se ríe y se ríe Riendo las dos, que son cuatro, son ocho, son veinte, cuarenta, sesenta Es toda la aldea que ríe y que ríe como una pidevia Que arrasa los campos, los días, la guerra, todo el continente De risa y de gente que ríe y no puede parar de reír ¡Gracias!